¡Marisco! ¿Cómo está viviendo este cierre de campaña? Muy bien, una multitud, como usted verá, una multitud de la caravana en el acto. Bueno, ¿y cómo ha vivido la campaña? ¿La ha visto sucia? ¿La ha visto bien? Bien, una campaña muy popular, del lado nuestro ha sido propuesta. ¿Qué fue lo que pasó exactamente hoy? Que hicimos la caravana más importante que haya visto en esa ciudad del 83, y que cuando pasamos por Barrio Belgrano, nos agredieron con piedra. Entonces decidimos dar por finalizada la caravana hasta que llegó la policía y ahora el acto. ¿Luego del domingo empieza a tener alguna reunión con los otros precandidatos de Cambiemos? Sí, yo hablo con todos. Esa es mi tarea. ¿Y cómo se imagina el domingo? Espero que la gente vote tranquila y un gran triunfo a nivel provincial y municipal de Cambiemos. ¿Cómo dice? ¡Gracias! 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 Gracias.